¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zapp, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo la relación lésbica de Harley Quinn y Hedra Venenosa. ¡Disfrútenlo! La Mujer Maravilla Y con todas estas hermosas villanas y heroínas, era obvio que en algún momento se iban a empezar a formar rumores o especulaciones sobre relaciones amorosas o carnales, y es sobre una de estas especulaciones que hoy hablaremos. Una especulación que tiene bastante evidencia a su favor y que tiene como sus protagonistas a dos de las más grandes villanas de DC Comics, Harley Quinn y Hedra Venenosa. Una se hizo famosa por ser la novia ni más ni menos que de El Joker o El Guasón, y la otra es una de las villanas más viejas de Batman y también una de las más hermosas y seductoras dentro de DC. Y obviamente ambas comparten el ser villanas de Batman, pero algo que también comparten y muy poco saben es una gran y profunda amistad. Amistad que se viene formando desde hace años, ya que Hedra ha sido muchas veces el hombro en el que Harley llora cuando el Joker la maltrataba. Y no solo eso, sino que Hedra siempre la ha aconsejado y cuidado, haciendo que con el paso del tiempo Harley realmente la sienta como su mejor amiga. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial esto? Ya que Harley también ha sido amiga de muchas otras mujeres dentro del mundo de DC Comics, como lo son Power Girl o también Catwoman. Bueno, pues lo que sucede es que a diferencia de con otras mujeres del mundo del cómic, Harley y Hedra han compartido muchísimo y también han llegado incluso a vivir juntas, en un momento en el que Harley se había separado del Joker. Y es justo ahí, en ese momento, donde las especulaciones comenzaron gracias a varias situaciones e imágenes que nos hacían plantearnos y preguntarnos si realmente entre ellas dos pasaba algo más. Y realmente viendo estas imágenes, ¿cómo alguien puede culpar a un fanático por hacerse estas preguntas? Solo miren estas imágenes. Aunque si nos ponemos a pensar fríamente, nos daremos cuenta que probablemente DC está usando a estas mujeres tan hermosas y poniéndolas en situaciones tan controversiales y sensuales, precisamente con el objetivo de crear polémica y de ganar fans. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿es esto cierto? ¿Las especulaciones y rumores son verdad? ¿Y entre Harley Quinn y Hedra Venenosa pasa algo a nivel lésbico? Bueno, pues tristemente para muchos, la respuesta es no. Y digo esto porque en los cómics realmente nunca se ha mostrado una evidencia definitiva de que esto sea así. Es muy cierto que se las ve muchas veces muy cariñosas y que estuvieron en más de una situación en la que nos dan a entender que esto pudo haber sucedido. Pero realmente nunca se mostró nada que corroborase que los rumores o las especulaciones son ciertas. Y a pesar de que ambas se lanzaron más de una vez miradas seductoras y pervertidas, aún así no podemos decir que sean algo más que simplemente buenas amigas. Mmm, sí lo sé. Qué mal, ¿verdad? Pero es temprano para decepcionarse, amigos, ya que esto que estoy diciendo sucede en Tierra 1 de Nuevo 52, o sea, en el universo original. Pero hace pocos años, DC lanzó una nueva saga de cómics llamada Bombshells. Y esta saga que transcurre en otro universo no solamente está ambientada en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también tiene como personajes principales a heroínas y villanas de DC. Y en esta historia, demostrando a los fanáticos que sus palabras y rumores sí son escuchados, pudimos ver una historia verdadera de amor entre Harley y Hedra. Terminando el número de uno de los cómics con un apasionado beso entre ambas. Y no me cabe duda que a más de un lector o lectora, esta escena le habrá agradado mucho. Y aunque como ya dije anteriormente, esto sucede en un universo totalmente paralelo y en otra realidad, aún así creo que es un dato muy interesante. Pero bueno, quién sabe qué es lo que sucederá en un futuro con la relación de amistad de Harley y Hedra. ¿Se quedará ahí o avanzará a un siguiente nivel? Solo el tiempo lo dirá. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden suscribirse al canal y darle like al mismo tiempo que visitarme en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto!